A continuación recibimos a Miguel Felipe Anzola, director general de la Agencia Nacional del Espectro, quien presentará la segunda conferencia magistral titulada Política de Espectro, Nuevo Modelo de Espectro y Plan Maestro. Bienvenido, director. Muchas gracias. De nuevo. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Bienvenidos. En esta conferencia yo quiero contarles de manera muy general qué hemos hecho en este periodo de gobierno, qué estamos haciendo actualmente por el espectro en la contribución que tiene el espectro para el crecimiento económico y social de nuestro país, Colombia. Pero también quiero mostrarles para dónde vamos, cuál es la hoja de ruta que tenemos para los próximos años, y un anuncio que voy a dar algo muy importante, que nos va a ayudar muchísimo en la conectividad en zonas remotas, zonas alejadas, zonas donde no hay ningún tipo de solución disponible. Pues bien, hace tres años nos imaginábamos cómo podría ser ese futuro, o sea, los años que estamos viviendo actualmente. Nos imaginábamos el espectro como eje para la transformación digital. Todos sabemos que el espectro es un recurso esencial, esencial en el sentido de que si no lo tenemos, no podemos lograr los resultados que buscamos. Por ello, el espectro es eje en la transformación digital. Se buscaba en ese entonces aumentar la disponibilidad de espectro para uso libre y también para las IMT, para las telecomunicaciones móviles internacionales, las que utilizan los operadores móviles, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, y que pues son con los que llegamos más rápidamente a la población. Pero por otro lado, se trataba de mejorar la conectividad, la conectividad en aquellas zonas del país donde todavía nos falta y estamos trabajando en ello. Pero se buscaba tener un modelo con incentivos. Aquí se estaba buscando disminuir contraprestaciones para los enlaces de microondas, para aquellos enlaces que conectan las estaciones base de los operadores móviles en zonas nuevas, zonas donde no había ningún tipo de conectividad en el país. Y por otro lado, pues necesariamente la de definir nuevas bandas o bandas para nuevos actores en este negocio. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, trabajamos arduamente. Durante el año pasado, trabajamos una propuesta de política de espectro. Una propuesta que ya más adelante les voy a mostrar el detalle. Una propuesta para un periodo de cinco años. Una propuesta que trabajamos conjuntamente con todos los sectores, con la industria, a través de un proceso transparente, un proceso de participación de toda la ciudadanía, de todos los interesados, con discusiones públicas, que finalmente logramos nosotros tenerla con todos los resultados para diciembre del año pasado, que fue adoptada por la cabeza del sector, la señora ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En segundo lugar, desarrollamos nosotros la identificación de nuevas frecuencias, nuevas bandas de frecuencia para las telecomunicaciones móviles internacionales. Elaboramos el año pasado un documento que publicamos en ese entonces y nuevamente, como para agosto, logramos sacarlo a la luz pública para contarle a todo el mundo qué bandas de frecuencia son las que se tienen identificadas para IMT para los próximos años. Adicionalmente, conscientes de la necesidad de tener un uso eficiente de espectro, y a vida cuenta de la discusión que hay entre diferentes sectores de las radiocomunicaciones por el uso de espectro, pues definitivamente es necesario adelantar estudios de convivencia, estudios en los que diferentes servicios pueden compartir una misma banda de frecuencias. ¿Qué pasa? Que es necesario que esas bandas de frecuencias sean utilizadas, pero hay que garantizar la calidad de los servicios. ¿Eso qué significa? Que la convivencia debe ser tal que no se generen interferencias entre diferentes tipos de servicios. Es así como nosotros adelantamos esos estudios de convivencia en las bandas de 600 MHz, que hoy en día son utilizadas para los servicios de radiofusión por televisión, y también está identificada para IMT. La banda de 900, la banda de 2.6 GHz, la banda de 3.5 GHz, disponible en este momento para 5G, la banda de 26 GHz también, que corresponde a bandas milimétricas también, para 5G. De otro lado, un tema muy importante, hicimos una modernización del plan técnico nacional de radiodifusión sonora en FM. Hacía 25 años que no hacíamos esta labor. Hoy en día contamos con herramientas tecnológicas que cuentan con herramientas computarizadas para la simulación de la propagación de los campos electromagnéticos y que le permite a todos los interesados, a toda la industria en general, adelantar simulaciones para determinar la cobertura adecuada para los servicios. Es decir, poder determinar hasta dónde se propagan las señales y que permitan una buena calidad de servicio. De esa manera, logramos nosotros entonces optimizar el uso del espectro, garantizando calidad de servicio en la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Pero adicionalmente, este plan nos ha permitido poder identificar nuevas frecuencias para los servicios de radiodifusión sonora. Tenemos canales más cercanos, pero que de toda manera se garantiza la calidad del servicio. Ese plan no solamente es en lo técnico, sino también en lo normativo. Se expidieron las resoluciones correspondientes, en las cuales ajustamos entonces los procedimientos normativos y administrativos para este plan. Trabajo que lo pudimos sacar adelante después de 25 años de funcionamiento en el plan anterior. Adicionalmente, trabajamos en buscar mayor disponibilidad de espectro para uso libre. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que hay muchos interesados en uso de ciertas bandas de frecuencia para bastantes servicios, pues es deber nuestro poder asignar o determinar el uso de ese espectro para aquellos servicios que más benefician a la sociedad. Entonces, logramos identificar varias bandas de frecuencia para prestación de servicio. En particular, un servicio muy atractivo, muy interesante para beneficio de la sociedad. Y sobre todo en aquella época de pandemia, donde todos estábamos realmente encerrados, donde necesitábamos también algún esquema que permitiera distracción de las personas. Se estableció el uso de espectro en la banda de FM que se habilitó para la transmisión de eventos públicos, particularmente los autocinemas. Entonces, en varios sitios, en varias ciudades del país se implementaron cinemas en los cuales las personas podían ver las películas directamente desde el carro. Y el sonido llegaba directamente a través de la radio. De otro lado, teniendo en cuenta que la industria en general tiene unas necesidades importantes en aplicaciones particulares, fue necesario también realizar el estudio en varias bandas de frecuencia para la prestación de servicios específicos. Por ejemplo, los que necesitan los prestadores de servicios públicos domiciliarios, tenemos, digamos, el caso de consumo de energía. Se necesitan frecuencias para la medición del consumo de energía de manera inteligente. Entonces, adelantamos los estudios correspondientes para viabilizar ese espectro para uso en redes privadas, en aplicaciones específicas. Ahora bien, de otra parte tenemos nosotros trabajos que adelantamos en la definición de parámetros de valoración para contraprestaciones, para facilitar que los interesados en este tipo de espectro puedan tener unas condiciones más asequibles por el espectro. Entonces, en ello, pues, lo trabajamos para los enlaces de microondas, para radiodifusión sonora y también espectro para pruebas, dentro de los cuales está también pruebas para 5G. De otro lado, elaboramos una propuesta de modernización del régimen satelital. En Colombia, el régimen satelital está establecido a través de una regulación del Ministerio TIC, que es la resolución 106 de 2013. Si bien existe esa regulación, existe una serie de inquietudes, de preocupaciones de la industria, y por eso adelantamos nosotros esa propuesta de modernización, que entre otras, como ya ha sido mencionado, es necesario también regularizar la ubicación, el registro de la ubicación de estaciones satelitales para el servicio fijo por satélite. Entonces, ese es un tema que ya lo adelantamos y que próximamente, pues, saldrá a la luz al sector. De otro lado, continuando con el tema de valoración de espectro para contraprestaciones, se trabajó también para servicios de cubrimiento. Cuando hablo de cubrimiento, hablo del servicio, por ejemplo, punto, punto, multipunto. Ejemplo, los sistemas de radiocomunicaciones que utilizan las compañías de vigilancia, la policía, todos aquellos que utilizan esos handys, esos radios portátiles o vehiculares en la industria en general. Y también para el servicio satelital. Ahí hay un avance bien importante. Adicionalmente, pensando también en estos temas que Mario Maneuix nos habló de manera muy importante, es fundamental en nuestros países trabajar en la conectividad, en la inclusión social, en la sostenibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, también adelantamos una propuesta para gestión de espectro aplicable en el caso de redes comunitarias y telecomunicaciones rurales comunitarias. Y de otro lado, y no menos importante, si aplicado, digamos, en el sentido de continuar con la inclusión, continuar con la conectividad, también trabajamos en temas asociados al servicio de acceso a Internet en zonas rurales, en zonas alejadas, donde por motivos de, ejemplo, el negocio de los operadores móviles no les da para llegar a esas zonas remotas. Entonces, aquí está la posibilidad de uso de espectro no licenciado en las bandas de televisión, pero que nos va a permitir dar la conectividad en aquellas zonas a un costo muy bajo, pero que nos permite definitivamente facilitar esa inclusión social. ¿Para dónde vamos con esto? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tengamos en cuenta que en los dos últimos años, la situación del COVID, la pandemia, pues nos limitó de alguna manera y nos cambió la forma de hacer las cosas. Nos ha cambiado el mundo de alguna manera, pero que el mundo sigue existiendo, tenemos que continuar funcionando y muchas formas de hacer las cosas se dieron, cambiaron las formas de hacer las cosas y tenemos que seguir avanzando, entre otras, pues hay que garantizar la seguridad alimentaria. Pues bien, hemos visto que en general el mundo sigue compitiendo en lo económico, con los diferentes sectores productivos y buena parte de eso se está logrando a través de mejorar la infraestructura productiva, la infraestructura de los sectores productivos. Y buena parte de esa infraestructura productiva hoy en día hace uso de radiocomunicaciones, de sistemas de comunicaciones inalámbricas. Es por ello que las mejores formas de materializar, de mejorar la productividad, pues se realiza a través de los sectores productivos. Son ellos quienes realmente se encargan de hacer esa implementación y eso lo logran hoy en día a través de transformación basada en tecnología. Pero bien, como les decía, esa nueva tecnología hace uso de comunicaciones inalámbricas y en ello de nuevo aparece el espectro radioeléctrico como elemento fundamental. Si no tenemos el espectro, no va a ser posible hacer este tipo de cosas. Por eso consideramos que el espectro es un elemento esencial, es un elemento habilitador entonces de esa transformación productiva de la economía. Pero por otro lado, veamos la siguiente situación. Durante décadas, las comunicaciones móviles han avanzado y se han enfocado principalmente en las personas. Ejemplo, las comunicaciones móviles, hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta generación, principalmente están enfocadas hacia conectar personas. Cada vez con mayores anchos de banda, cada vez posibilitan el uso de más y mejores servicios, acceso a internet, con comunicaciones, ya no solamente de voz, sino también de datos y de video. Pero hoy en día, vemos que se está implementando la quinta generación, que trae la implementación de nuevas tecnologías. Es una colección de tecnologías como computación en el borde, como la virtualización, como la inteligencia artificial, como la forma de enfocar los haces de ondas electromagnéticas hacia donde están ubicados los usuarios, que se llama B-Informing. En fin, una gran colección de tecnologías, de innovaciones que se han desarrollado desde los centros de investigación, desde las universidades, y que en su conjunto conforman lo que hoy conocemos como 5G. Esa confluencia de tecnologías, entonces, posibilita que se presten los servicios de manera muchísimo más desarrollada. La quinta generación no viene solamente para conectar personas, sino viene principalmente para conectar la industria. Son nuevas aplicaciones. Podemos decir que la mitad del mercado de las comunicaciones van a estar en las industrias. Así que esas nuevas generaciones tecnológicas de radiocomunicaciones van a generar una transformación total en los sectores económicos de la sociedad. Debo decir también lo siguiente, y es algo muy importante, que hay un reto para todo el mundo, particularmente para los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores. Aquí se va a dar una situación que yo personalmente estimo que va a ser parecida a lo que sucedió en los años 90 cuando se implementaron las redes de datos. Los operadores vivieron los desafíos de tener que diseñar las soluciones específicas para los sectores corporativos, para las empresas, en cuanto a redes de datos. Ahora aquí se va a dar lo mismo, pero con comunicaciones móviles para diferentes sectores productivos. Quizás la solución que se necesite para la minería no va a ser la misma que se necesite para la agricultura, ni tampoco para la logística, ni para los sistemas inteligentes de transporte. Es un gran reto para la industria, para los operadores, poder diseñar ese tipo de soluciones específicas que requieren los diferentes sectores de la industria, pero que hoy en día la noticia interesante es que la tecnología lo permite. Entonces, es cuestión de parametrizar o de configurar o de personalizar esas soluciones. Bueno. Ahora bien, entendiendo todo ese enfoque, tanto desde lo económico como lo tecnológico, pues vimos la necesidad de desarrollar una política de espectro para los próximos años. Ese enfoque, consultando lo que están sucediendo en las mejores prácticas, consultamos la OCDE, la OIT, el BIT, países desarrollados, en fin, vimos que todo el mundo está enfocado en el bienestar, la maximización del bienestar social. Hoy en día, la ley 1978-2019, la ley reciente de modernización de las TIC en Colombia, también se enfocó en la maximización del bienestar social. Y entre otros, pues vemos esos elementos que tenemos allí, que se buscan modelos flexibles de gestión del espectro, con enfoques de mercado, con enfoques de transformación digital. Ahora bien, nuestro objetivo con esta política es modernizar la gestión del espectro radioeléctrico para soportar la transformación digital de la economía. Para ello, tenemos los siguientes elementos. Una visión de largo plazo. O sea, tradicionalmente hemos sido muy operativos en la Agencia Nacional del Espectro, pero hoy en día tenemos que enfocarnos a tener una visión de por lo menos cinco años. Tenemos como mínimo cinco años, pero tenemos que ir un poco más allá, porque el punto importante es que se necesita cada vez más espectro para los diferentes servicios. Los diferentes tipos de servicios con sus respectivos operadores compiten por el espectro disponible, porque es un recurso escaso. Pero de todas maneras, buscar lograr esa disponibilidad de espectro toma tiempo y por eso tenemos que tener una visión de largo plazo. De otro lado, tenemos que agilizar la gestión de espectro. Trabajo que desde la ANE coordinamos con el Ministerio TIC. Entonces, eso nos implica mejorar los procesos. Y sobre todo, pues, para poder garantizar que el espectro esté disponible en el momento que lo necesitan los diferentes interesados de la industria, pues, tenemos que buscar también un enfoque de simplificación regulatoria. Ahora bien, formulada la política que está vigente, entramos entonces a formular un nuevo modelo de gestión de espectro. Ustedes saben muy bien que ese modelo, pues, implica la planeación del espectro, implica la asignación, es decir, generar los actos administrativos para permisos de uso, pero también, por supuesto, para poder garantizar la continuidad con calidad en la prestación de los servicios, pues, es necesario trabajar en la vigilancia y control. Eso nos implicó a nosotros, pues, también revisar esos modelos de gestión de espectro para poder simplificar al máximo esos trámites y todas las tareas que tenemos que hacer. Tenemos que entonces buscar que eso se haga en unos tiempos más cortos para poder responderle a la industria más rápidamente. Ahora bien, para materializar la política, desarrollamos también el plan maestro de gestión de espectro. Este tema, cuyo objetivo es esa visión prospectiva para ya la aplicación en los diferentes servicios de radiocomunicación de manera muy específica, materializa la política de espectro. La estamos haciendo con un periodo de cinco años. Este modelo de gestión de espectro lo publicamos el 7 de octubre pasado para conocimientos de toda la industria. Le hicimos bastante difusión. La oportunidad para presentar comentarios, propuestas, en fin, la tuvimos hasta el 22 de noviembre. Recibimos muchos, muchos, muchos documentos que estamos procesando y estimamos que ese plan maestro lo tengamos ya totalmente depurado en los próximos meses y antes de que termine este año, o por tarde, comenzando el próximo año. La idea es ya expedir formalmente ese plan maestro de gestión de espectro. ¿Cómo lo trabajamos? Pues aquí consideramos insumos internacionales e insumos nacionales. En los internacionales, pues, tomamos muchas fuentes de muchos reguladores, de los fabricantes, de la industria, sí, de organismos de estandarización, de gremios a nivel industrial, a nivel nacional y, por supuesto, también de organismos internacionales. Ahora bien, a nivel nacional trabajamos nosotros, como estamos pensando en que en la política de espectro es para ayudar al crecimiento o al desarrollo, a la transformación digital de la economía nacional, pues, fue fundamental poder trabajar con sectores productivos. Es así como hicimos muchas mesas de trabajo. El año pasado trabajamos con 10 sectores productivos, que ustedes ven ahí en la pantalla. Son los sectores que más contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, los que más contribuyen a generar empleo en el país y los que más contribuyen a la reactivación económica después de la pandemia de COVID. Pues bien, allí nos reunimos, trabajamos con diferentes ministerios, con representantes de muchas industrias, con gremios de esas industrias, con fabricantes, con integradores, en fin, una gran cantidad de actores claves que nos pudieron facilitar sus propuestas, sus preocupaciones en materia de espectro radioeléctrico, en materia de desarrollo, de modernización de sus tecnologías y cómo desde el espectro se les podría ayudar. Uno de los sectores más relevantes y más avanzados en Colombia es el sector de energía eléctrica, por cuanto en Colombia hay una gran tendencia en este momento para generación de energía eléctrica a partir de sistemas modernos, más amables con el medio ambiente. De otro lado, en este plan maestro de gestión de espectro trabajamos 24 temáticas. Este es un enfoque muy agresivo, porque las labores que vamos a tener son titánicas, realmente nunca habíamos abordado un esquema de trabajo de esa magnitud. Son 24 frentes de trabajo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a repartirlos en el tiempo durante estos cinco años para poder evacuar, obviamente, de manera participativa, de manera transparente, con mesas de trabajo, con los diferentes sectores, para poder lograr maximizar el uso del espectro, poder ver también cuáles serían los esquemas que permitan determinar y fijar esa valoración económica del espectro, y sobre todo, identificar y hacer disponible el espectro que sea necesario para atender ese crecimiento futuro. Ahora bien, parte de este trabajo, pues yo quería mostrarles un poco cómo es esa proyección que tenemos nosotros para el caso particular de IMT, porque hay una altísima demanda de espectro para IMT, para las comunicaciones móviles. Estamos hablando de que con estas proyecciones llegaríamos nosotros hasta el año 2029 con un poco más de 3,000 MHz de espectro. En este momento tenemos disponible ya 400 MHz en la banda de 3.5 GHz. Y vamos a tener en los próximos años nuevas contribuciones. Las bandas milimétricas estarían disponibles al 100% en 2027. Sin embargo, uno podría pensar que se pudieran usar un poco antes, claro, con algunas excepciones donde está licenciado el espectro, pero son excepciones de localizaciones muy particulares. Quizás en los próximos años vamos a tener que hacer un esfuerzo grande de poder identificar más espectro para IMT. Hay una altísima demanda en la industria. Hemos tenido una serie de foros, de reuniones, de trabajo, donde se ha evidenciado esa necesidad y eso nos va a exigir más. Pero por ahora queremos mostrarles esa es nuestra proyección. Finalmente, y antes de terminar, quiero hablar del anuncio que les comenté. La tecnología que se está viendo en muchas partes del mundo, que es el uso de espacios en blanco de televisión para promover la conectividad en zonas rurales, en zonas apartadas, en zonas donde no llega ningún tipo de solución tecnológica. Entonces, básicamente, pues se trata de instalar unos sistemas transmisores que tienen una cobertura de alrededor de 15 kilómetros más o menos. Esto corresponde en las bandas de televisión. En ese mapa que ustedes ven ahí, vemos que en las zonas de colores diferentes al azul, vemos la cantidad de canales de televisión disponibles. En Colombia, tenemos cerca de 45 canales de frecuencia para televisión, pero en la práctica se está utilizando alrededor de 15. Es decir, nos quedan más o menos las dos terceras partes sin uso para televisión. Pero hoy en día, en muchos países, se están usando estos canales de televisión. Estos canales de frecuencias para televisión se utilizan en conectividad de acceso a Internet, en zonas rurales, zonas apartadas, zonas donde no hay ningún tipo de posibilidad. ¿Cuál es el tema y cuál es la noticia? Hoy en día, se han montado varios pilotos en el país, pero en la práctica, implementamos una base de datos que permite, hoy en día ya está funcionando, permite identificar de manera automática cuál es la mejor frecuencia o las mejores frecuencias en cada municipio del país para poder usar esas frecuencias para posibilitar el acceso a Internet. Ese espectro es de uso libre, es decir, de uso no licenciado. No es necesaria una autorización como tal, pero sí es necesario coordinar con la ANI cuáles son las frecuencias que se podrían usar. Y hoy en día, se puede hacer automáticamente a través de la base de datos de espacios en blanco. Entonces, el equipo transmisor sencillamente se conecta a la base de datos y automáticamente cada 24 horas se actualiza la información. ¿Qué beneficios tenemos nosotros con esta solución? Pues, se trata de unas soluciones que tienen bajo consumo de energía, o sea, es menos potencia, tiene una muy buena penetración porque tiene alcance de hasta 15 kilómetros. Los costos son más bajos. Hay un ecosistema disponible por diferentes proveedores. La idea es que el que lo necesite, el que lo quiera implementar, lo puede hacer. Hoy en día se están utilizando en escuelas, en zonas rurales, en zonas productivas. Toda la reglamentación sobre este tema se encuentra en la resolución 105 de 2020. De esa manera, desde la ANE, pues, estamos ayudando a que podamos tener más conectividad. Podemos facilitar que el país tenga más acceso a las TIC. Y de esta manera, nosotros, como vemos, nuestro propósito superior, pues, nos permite contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Muchas gracias. Muy amables.